En el libro de Mateo capítulo 1 versículo 1 la pregunta de esta mañana es y a ti que te ofrecieron Y a ti que te ofrecieron quiero hablar de la tentación que se nos presenta a diario para dejar de seguir a Jesús Para dejar de seguir a Jesús amigos y hermanos las noticias están a flor de piel De gente que está pensando meditando y considerando dejar de seguir a Jesús No solamente a nivel hermano de la iglesia no pastores salmistas El día domingo anterior estuvimos inaugurando el tabernáculo bíblico bautista de las vegas nevada Recuerdo haberme despertado hora local del salvador 5 de la mañana hora de ellos 6 de la mañana Y lo primero que hicimos en ese lugar que se llama South Point donde nos habían hospedado Hermana Gloria y su esposo y todos los que habían hecho el esfuerzo porque ahí laboran Fue abrir la ventana del bendito cuarto donde estaba ver hacia abajo porque estaba en el piso número 25 Y comenzar a pensar que es mi vida hoy y comenzaba a meditar en esa tormenta que acabamos de salir de redes sociales Y en esa lluvia de memes y en ese montón de insultos en ese montón también de palabras buenas Porque hubo gente buena que nos dijo te van a matar cosas como esas Si realmente quería seguir haciendo lo que hago Esa fue la primera pregunta que me hice realmente quiero seguir haciendo lo que hago Ya tengo 50 años yo he dedicado 25 años de mi vida la mitad a hacer lo que estoy haciendo con ustedes Ya pude tener por bendición de Dios y la familia tres hijos Tengo 28 libros que se han redactado de las cosas que escribo A mi papá le entregué todos los títulos que pude mientras él vivió A mi mamá tengo el privilegio de tener la convida y ahora parte de la congregación Ya mis sobrinos están en otros ministerios Ayer tuve el privilegio de estar presente en la boda civil de mi hermana menor Que es una graduación para papá, él siempre lo quiso y lo vamos a honrar Mi hermano mayor sigue loco, amén Yo voy a seguirme llegando todos los domingos socando Hermanos vengan, hermanos vengan, les mando buses Les regalamos pan y chocolate los jueves Les regalamos camisetas a los servidores Yo me puse a pensar si realmente vale la pena seguir a Cristo Esta es mi respuesta Una y mil veces más si vale la pena De todo lugar donde Dios te llamó Es porque tiene un propósito para tu vida La gran pregunta que te hago es Y a ti que te han ofrecido Oremos al Señor Padre es una mañana para meditar Es una mañana para pensar en como nuestra vida va Es una mañana para entender que muchas de nuestras decisiones No fueron consideradas con tu palabra Fueron por orgullo Y por eso hoy tenemos dolor en el corazón Por eso hay heridas en nosotros Pero hoy ayúdanos a través de tu Espíritu Santo A reconocer que sin ti no somos nada En Cristo Jesús te lo pido en acción de gracias En la iglesia dice amén Mateo capítulo 1 Versículo 1 No solamente es el primer versículo Y el primer capítulo del Nuevo Testamento Sino que también comienza con algo que le puede garantizar Que el Dios de la Biblia es el Dios que cumplirá Todas las cosas que promete Si lo sabe dígame un fuerte amén Porque por muchos años yo leí Mateo capítulo 1 Y decía genealogía de Jesús Y fulano engendró a sultano Y sultano perencego Y perencego aquí Y aquí hay ahí Ay Dios mío Estos capítulos que aburridos De ninguna manera Porque la genealogía de Cristo Me garantiza Que el Mesías esperado Que el Mesías profetizado Es del Mesías que estoy leyendo la palabra Y si eso es verdad Las promesas que se hicieron En el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento Hechas por Dios a sus hijos Se van a cumplir en nosotros Mateo capítulo 1 Versículo 1 Pero es la garantía Que las promesas de Dios Son reales en la vida de sus hijos Pero también es la garantía Que las mismas experiencias Que otros tuvieron En el Antiguo Testamento Serán las experiencias Que nosotros tendremos hoy Por eso la palabra dice Orad para que no caigáis En tentación Pero cual tentación Vemos al líder de alabanza De una iglesia que está muy de moda No sé si es muy apegada A la Biblia o no Pero está muy de moda Hills and Church Que se reúne en bares Y en discotecas Para llegar evangelísticamente A una persona Lo cual es correcto Hills and Church Que todavía utilizan La Biblia Para poder hablar de Cristo Lo cual todavía es correcto Pero en mi opinión Muy personal A la edad que yo tengo Siendo un pastor De una iglesia bautista Discrepo absolutamente Con toda su otra filosofía Cristo no necesita payasos Cristo necesita seguidores Y digo necesita Con respeto Porque no necesita nada Pero Cristo no necesita Que yo aparezca En esta mañana Con un cincho de marca Con un pantalón de marca Con un traje de marca Con un vehículo Último modelo Con un avión Esperándome en el aeropuerto Con una mansión Diciendo Esto es lo que Cristo me dio Mentira Eso te lo robaste De la ofrenda Y te lo puedo probar Porque una persona Que tiene corazón pastoral Jamás va a estar comiendo Bien él Y la gente va a estar Comiendo migajas Si te han engañado Con ese falso evangelio De la prosperidad Que te siguen sacando plata En nombre de Cristo Están jugando Con tu mente Con tu inteligencia Y con tu fe La Biblia dice El que trabaja Que coma Y el que no trabaja Que no coma Eso dice la palabra Estamos también justo No me compare A un hombre Que ha hecho Una multiultranacional De iglesias Versus a un misionero Que él optó Por ser misionero Usted puede ser maratonista Pero hay ultramaratonista Y el ultramaratonista Se avienta A 50 kilómetros El maratonista Serán 12, 21 No sé cómo es la cosa 42, perdón Pero es una decisión Que no me compare Es que el pastor No, no, no No es injusto Hablemos cómo es Pero el evangelio De Cristo Nos advierte Que en nuestra vida Se presentarían Tropiezos Y nosotros Hemos cometido El error De encerrar A la iglesia En tropiezos De sexo Alcohol Es cierto Pero hay muchos Más tropiezos El primer tropiezo Que Satanás Te pone Es la codicia ¿Cuál es el primer Tropiezo? La codicia Si tú eres De las personas Que siempre Anda codiciando Lo que otro Tiene Nunca vas a disfrutar Lo que Dios Te dio ¿Y a ti Que te ofrecieron? Si comenzamos A avanzar En la genealogía De Cristo Mateo 1, 1 Y llegamos Al capítulo 4 Nos encontramos Con el texto Que Jesús Fue llevado Por el espíritu El desierto El desierto Para ser tentado Por Satanás Después de haber Ayunado Cuando tuvo Hambre Entonces Jesús ¿Qué le ofrecieron? La codicia Todos los reinos Te daré Amigo y hermano Tengo una pregunta ¿Cuántas veces Has valorado Venir o no venir A congregarte A la iglesia Donde te congregas? ¿Cuántas veces Has puesto en tela De duda? Mira hoy quizás No, mañana quizás Si amigo y hermano Dios es primero Dígalo conmigo Dios es primero No se preocupe De todas las semanas Suya Todos los días Úselos como quiera De las 24 horas del día O de las 22 y media Todas son suyas Pero cuando usted Le dedica a Dios La primicia de su tiempo Dios se derrama Sobre su vida ¿Pero qué sucede? La codicia No me deja El querer ser El querer tener El querer viajar El querer conocer Mire mira que difícil Porque Jorge Es mucho más joven Una década más joven Que su servidor Y esta vez Que viajamos juntos Después de 24 años De haber un viaje Misionero a Cuba Compartimos mucha locura Entonces Jorge Estaba inquieto Dice Ay pastor Dicen los hermanos Que nos van a llevar A conocer Ay mira Jorge Le digo A mí que me lleven Al hotel Y que me den Una botella Guaro Ay que me dejen What happens in Vegas Stay in Vegas No pastor Es que mira Le hagamos una cosa Que me vayan A dejar a mí Y dale vos Ni dicho Ni me había bajado Adiós pastor Que le va Porque el corazón Del joven Es así Ya uno de viejo Mi hermano Usted se da cuenta Que está viejo Cuando antes de dormir Ya pide un té Something wrong Ya cuando Se da cuenta Que está viejo Y como Cuando usted Es el que está Jalando la piña Ya está viejo Ya cuando usted Le dice a la pareja O algo Comámonos mitad Y mitad Ya se fundió Hermano Señora cuando Toque y no arranca Ya sabe Que el hombre Ya no es por gusto No le llanta Amén Nada de motor Pero voy al punto Que te ofrecieron Por negar a Cristo No quiero Despotricar Contra nadie Pero tenemos jóvenes Que en la iglesia Lograron Grandes cosas Jóvenes que Mientras servían En la iglesia Fueron becados Para Europa Con la carrera Que querían Con todo pagado Inclusive Room and boarding Hasta su dormitor Y su comida Todo Y de repente Cuando llegaron a Europa Escribían Hey pastor Aquí estoy llamando Esta materia Y mire que bonito Esta foto Y este es el no se que Y este es el no se que Y de repente Las fotos de sus publicaciones De redes sociales Se fueron degenerando En su ropa Se fueron degenerando En sus amigos Se fueron degenerando En su fe Y de repente Aquel joven Que estaba aquí Tomando fotos En Depcom O estaba sirviendo En la escuela bíblica O estaba con los ancianos O iba pan y chocolate O arriba de la ciudad Ahora ya aparecen Discotecas con todo El enemigo Es tan astuto Que antes de ponerte Una tentación Te estudia No todos caemos Por la misma razón Aunque todos Caemos por una sola razón Por la debilidad Que hay en nosotros En el mundo de la fe Ahí está el problema La semana pasada La iglesia suya Invirtió Bien hecho En haber traído Al pastor James Pérez ¿Cuántos disfrutaron Al pastor James Pérez? ¿Cuántos quieren que vuelva? Su esposa también predica La vamos a traer Yo el libro de James Pérez Me lo comí en un viaje Para New York Escrito está Se lo recomiendo Por favor Desde que leí ese libro Vine al equipo Y le dije Señores Hay que traer este hombre Y ustedes lo escucharon A mí me dio Assurance Me dio Seguridad de mi fe Y en esas batallas Que yo he tenido Que le dije Que vi para todos lados Y las puertas Estaban cerradas En esas batallas Cuando no aparecen Tus hermanos Donde no aparece Tu familia Donde no aparecen Tus amigos Decir Mira estamos con vos Lo único que a mí Me quedaba hacer Era ver Para el cielo Decir Señor Ayúdame Porque aquí Este asunto Me puso feo Ya no era como que Papá ¿Qué crees Que debo de hacer? ¿Cuál papá? Si no está papá Pero escrito está Resistida al diablo Y irá de vos ¿Qué te ofrecieron? Gloria al Señor ¿Qué te ofrecieron? No hombre ya Sacate de la cabeza El pecado del sexo No hombre Sepa El trabajo Que estás pidiendo Si te va a alejar De Dios No lo tomes Por el amor de Dios Nosotros somos Una generación De padres Ausentes Hablaba con un De estos magnates Del Salvador Porque hay una lista De los más ricos Y le pregunto A su hijo ¿Cuál crees Que ha sido La bendición Más grande De tu papá? No me dijo Mi papá Y mi mamá Han sido Súper emprendedores Y le dije ¿Cuál crees Que ha sido La maldición Más grande De tus papás? Que me dijeron El negocio Es primero Y luego La familia Está trabajando ¿Para qué? La mejor herencia Que le podemos Dejar a nuestros hijos Es el evangelio No dije La única No se hará gan Dije la mejor El temor A Dios Es que el que Respeta Al que teme A Dios Siempre le va bien Pero estos Grandes hombres Que están en El Salvador Muy poderosos Como muchos Otros países Sus hijos Que somos la generación De los padres Ausentes O por el ministerio O por el negocio Los andan metiendo A rehab centers A centros de rehabilitación De drogas Los andan metiendo A lugares Que les hagan Los chamanes Una limpia Los mandan A la India A meditar Los mandan A no sé dónde A aprender yoga Los mandan A cualquier lado Para que les salven A sus hijos Cuando la salvación Está en Jehová Yo no tengo Cómo pagarle A mis padres Lo que ellos Hicieron con nosotros Toda una vida Antes de comer En nuestra casa Se cantaban Alabanzas al Señor Y después de comer Se leía la Biblia Todos los días Hay una Biblia Que está puesta En la oficina De mi papá Que no se ha tocado Ni se va a tocar Algún día Vamos a poder Abrirla Para que la conozcan Donde todos nosotros Aprendimos a leer Si mal no entiendo Esa Biblia Se compró En Monterrey México Y todos Cuando comenzamos A escribir Ahí está la letra La mía Es igual Todavía Ahí está la firma Han pasado 50 años Y hoy te lo digo De cara al sol Y con las botas puestas El mejor regalo De un padre Para un hijo Cristo En el corazón Te lo digo Querido Yo sé Que tenía sueños De mandarlo Estudiar A Asia Tenía sueños De mandarlo Estudiar A la Univo Allá al otro lado Tenía sueños De mandarlo No sé dónde Mejor Mandarlo a la iglesia Te lo va a hacer Toda la plata Porque todo el tiempo Acompañar vamos Vamos por favor Son semillas Con mucho cariño ¿Qué quiere hacer Robarte el gozo Robarte el gozo Robarte el gozo Aterrizamos En Los Ángeles Predicamos La noche del miércoles En Los Ángeles Y manejamos Cuatro horas y tanto Para llegar a Las Vegas El siguiente día El día que aterrizamos En Los Ángeles Me dice el pastor Pastor hoy estudio bíblico Le digo mira Yo traje ropa de guayabera Porque aquí dijeron Que era muy caliente Vamos a buscar una camisa Y fuimos a buscar Una camisa negra A un almacén Que es de lo más barato Es como decir No quiero ser peyorativo Es barato Es barato Los que han ido a Estados Unidos Se llama Ross En relajo Es ropa ahí de todo Mira le digo Necesito unos boxers De Bob Esponja Llevame Llevame Y nosotros El montón de zapatos chinos Aquel olor a plástico Entonces la gente Súper pro Compra ahí Imagina yo Entramos Yo quería una camisa Y tan pronto Vamos caminando Y Jorge ahí también Buscándolo Subió y todo el rollo Vi un muchacho Que era de esta iglesia Sé lo que le digo Pero ahora está hecho una vara Ya aquí en la iglesia Se ponía corbata Se ponía calcetines Se ponía zapatos Se ponía Dicen unos centros Otros dicen camiseta Bien recortadito el pelo Y hoy voy viendo un bicho Que parece marero En chancleta Porque usted cree Que porque es salvadoreño Y va a viajar Puede ir como que Relajo Fatal Esa gente nunca prospera Ahí se lo dejo Ahí se lo dejo Agárralo si quiere No se ofenda Nosotros somos salvadoreños No somos gringos Usted cree que es gringa Por el tinte que anda Se engaña señor Y de repente El cipote se voltea Ya predicar Estamos a dos horas De predicar Necesito una camisa Para ir a predicar Y agarre la camisa fina Nueve noventa y nueve Una sola puesta En lo que le hace Le hace la camisa Y cuando íbamos saliendo Ese bicho que le digo Vestido en chanclas En camiseta Con la gorra para atrás Todo mal encarado No voy a decir nombres Porque me voy a meter En otro libro Solo se voltea Y le dice Al pastor Aguirre No estamos los dos Y él a un lado Ey dijo Y a la fulana No la trajeron A Estados Unidos Fíjate que no Le dije yo Yo iba a predicar Estoy en otro país No me sentaría con él Solo en el amor de Cristo Pero sin el amor de Cristo Lo tuvieron una Bartolina Pero esa gente Que llegue y te quiere Escupir la cara ¿Y por qué me va a robar La paz? Dependo yo del muchacho No Me importa el muchacho Que salga de su ignorancia Y que se aprenda a vestir Pero yo no dependo de él Si Satanás ha preparado Estos son dardos Estos son los benditos dardos Hoy al mediodía Que se va a sentar en la casa Todo mundo feliz Ya listo El rimero de tortilla La cuajadita Puesta en el centro El poco es alta Hasta con agua Amén Ahí tiene el bote de chile El curtido Hasta burbujeando Todo mundo listo Para comer Y agarrar a mi vas todo Y cuando la suega Agarra la sopa Niña A vos no te queda igual Ya estuvo Se desarmó el universo Ya ves Yo por esa tunana No la traigo Porque esa vieja Además de que es hartona Y pide para llevar Y se desarmó Completamente Todo Por un dardo Por Natanacito ¿Cuántos están entendiendo? Son dardos del enemigo ¿Qué te ofrecieron? ¿Qué te ofrecieron? Es por eso que nosotros Nos cuidamos Que dentro de la iglesia En nuestra generación No andemos Con partidos políticos Ni colores políticos Aquí Por eso nos cuidamos Yo oí la gente Que me dice Papá deja de hablar Conteras Vení conocernos Vení Proba lo que estás diciendo Vení Usted ha quedado En la época De antes Vení hoy Habla aquí No hombre Si hemos pasado por todo Pero esos dardos Del enemigo Muchas veces Son los que nos quitan La mirada De la cruz De la compasión Dice la palabra En Mateo capítulo 4 Versículo 1 Porque sé que tiene La Biblia ahí puesta Y quiere ver su pantalla Entonces Jesús fue llevado Por el Espíritu al desierto Para ser quien Tentado por quien Vale Fíjese bien Primera afirmación Todos Somos Tentados Conforme A nuestro corazón Eso dice la Biblia Y lo puedo Sustentar Fíjate que Me apare Mentira Usted abrió la ventana Y por esa ventana Entró el dardo Cierre Las ventanas De su corazón Los teléfonos Inteligentes Que tenemos ahora Usted se mete A una app Y se mete A otra app Y se mete A la web Y se mete A la música Y se pone para acá Y viene para allá Cada vez que usted Abre una ventana Esa ventana En su teléfono Está abierta Y esa ventana Que está abierta Está consumiendo Energía Digamos usted Está conectado A wifi De su casa Pero se viene De su casa Para acá Y no apagó El wifi Suyo Aquí anda buscando Conecta con uno Conecta con otro Quiere escribir Le sale wifi Aquí Le sale bluetooth Por aquí Le sale Ok Todas esas energías Que se está gastando Por gusto Es exactamente Lo que satanás hace Te abre tantas ventanas Que tu energía Que estaba diseñada Para adorar a Dios Ya no la tiene No ya la iglesia No quiero ir No ya no Hay tantas cosas Que pasan ahí Mira lo que dicen Del hombre Por lo menos De hombre Y no de pipián Te voy a hacer una cosa Y cuando has venido A escuchar Lo que yo diga de mí No has venido A escuchar Lo que decimos De Dios O no Entonces pongamos Nuestros ojos En lo que se dice De Dios Y eso es en general No No es de excusa No es que me esté Excusando De ninguna manera Si lo puedes probar Vení Pero si no No tengo contacto No tengo contacto No tengo contacto con la persona No tengo contacto con él Porque cada vez que tengo contacto Me ofende Ya la próxima vez Volviendo a la ilustración Del día domingo Que están las tortillas Que está el queso Que está la sal Que está el curtido Que la señora Mira la próxima vez Lleva a tu nana Al infierno Llevala a comer Otro lado Pero mi amor No lo hagas en la casa Porque fíjate Que tu mamá Nos arruina la comida Y yo Te arruino el postre Es para inteligentes Nada más Esto la agarraron Así de Hoy resulta Que no te dieron Un pollito Cinco días Porque te peleaste Con la mujer Y vos que tenés que ver Si lo es necesario El enemigo Te tienta Conforme A tu corazón A mi me da cólera Cuando vienen todos Echándole la culpa A Dios aquí Dios no tiene nada Que ver En nuestro relato Y cuando digo Que no tiene nada Que ver No tiene nada Que ver Dice la palabra Del Señor En Santiago Capítulo 1 Versículo 14 Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Y seducido Atraído Y seducido Entonces la Concupiscencia Después que ha concebido Da a luz el pecado Y el pecado Siendo consumado Da a luz La muerte Así que no Mira así que Ay fíjate Que se me atreve Mentira Mire ese caso Que están ahorita Peleando los medios Y este joven Que se pasó De cólera Con un gestor De tránsito Va Ahí está el ejemplo Más claro La antorcha Del soberbio Alumbra ¿La puede decir conmigo? La antorcha Del soberbio Alumbra Yo nunca he conocido Un soberbio Que le vaya bien A uno No le va bien Si es cierto El tráfico Está pesado Hermano Usted sabe Cuán difícil Y les admiro Y les aplaudo Y gloria a Dios Por ello Cuán difícil Es venir A esta iglesia A un día de semana Sabe que uno De nuestros pianistas Para llegar A Hilo Pango Es una hora Cuarenta y cinco El pastor Jorge El viernes Andaba afligido Porque de Gamaliel Para el central Dos cuadras Quince minutos Estamos trabados Como ciudad Y eso enardece A la persona Es como cuando usted Va al banco O va al seguro social O va a algún lugar Y le están retrasando Y usted le da cólera Pero quiero que recuerde Que muchos están En la misma situación No deje que el dardo De la cólera El dardo De la codicia El dardo Del resentimiento Le arruine su día Hicimos un ejercicio El jueves A los que están Viniendo al disciplado Vengas hermano Es un culto informal Vengas Y le dije a mis hermanos De jueves o miércoles No recuerdo El día de hoy Al llegar a su casa Abra sus redes sociales Y dele like A todo mundo A todo A la gente Que usted le dio like Que están clavadas Niña Porque las mujeres de hoy Hablo de las mujeres de fe Digo Digo Habla Mira esta No me dio like En la foto Que me importa Pero somos así Porque nosotros somos Megalómanos Egoístas Todo lo contrario De los hijos de Dios Y le dije hermano Cuando vaya a la casa Dele like A todo mundo Y a los locos Que tenía bloqueado Debloqueelo Es que el me bloqueo De vuelto pues Y que importa Si un gran metido Ya va a volver A desbloquear Hay un adagio Que dice El que se va Sin que lo echen Vuelve sin que lo llamen Así es el caso De muchos de vosotros Amados Quiere repetirlo conmigo El que se va Sin que lo echen O lo corran Vuelve sin que lo llamen Cuando era niño ¿Cuántas veces se fue de la casa? Y el papá le daba risa El bicho echando las cosas Me llevo mis cosas Y el papá dice ¿Cuáles tus cosas? Esa fue una conversación Con mi papá A los 17 años Las cosas son mías Amigo y hermano Por favor Apague los dardos Del enemigo Y vuelvo a la pregunta Principal ¿Y a ti que te ofrecieron? ¿Un puesto? ¿Un trabajo? ¿Un auto? Señoritas Del tabernáculo Bíblico Bautista central No vendan su cuerpo Por dinero No lo hagan Caballeros del tabernáculo Central No vendan Su juventud Por papeles No lo hagan Las cosas Están parejas Las cugars Y los viejos verdes Hoy nos vamos A los penaltis Y compramos Su dignidad Y luego compramos A su mamá Y luego compramos A sus hermanitos menores Pero el día Que se acabe el pisto Ese día se acabó el amor Aquí todo el mundo Va a ser pierde Pierde hermano ¿Cuántas veces No le decimos Por favor Si es amor Gloria a Dios Que funciona En Cristo funciona Si usted saca A Dios de en medio La cosa se le complica Porque no hemos Porque no hemos Muerto A la carne La palabra del Señor Si me acompaña Una vez más No solo en Santiago Sino en Primera Corintios 10-13 Dice esta mañana Que tú y yo Tenemos la capacidad De poder vencer Cualquier cosa Que se nos ofrezca Siempre y cuando Estamos Apoyados por Cristo Primera Corintios 10-13 Nos ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea Humana Ninguna tentación Que no sea Fíjate que el demonio Me sirvió el trago Así se llama el bartender El demonio Amén El demonio Vas a creer Que el demonio Me quitó la ropa Yo nunca he visto Al diablo Bajando de los pantalones A nadie Usted solito Colaborando Léalo conmigo Estamos ahí Primera Corintios No se ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Punto y coma Pero fiel es Dios Coma Que no os dejará Ser tentados Más de lo que Podéis resistir Si no quedará También juntamente Con la tentación La salida Para que Quiero que le ponga Atención a la última Palabra Para que podáis Que dice O sea que te la vas A atravesar Dice para que podáis Renunciar y salir Corriendo No dice Ay hermano No hay cosa más Detestable que el dolor De oídos ¿Cuántos dicen a mí? Horrible El dolor de garganta Se maneja El dolor de oído El dolor de estómago El dolor de cabeza Esa cefalea Que se convierte En una migraña Eso es detestable Otros dirán El dolor El dolor Pero ahí me está diciendo Que no vamos a ser tentados Pero vamos a pasar La tentación En pocas palabras Tienes que estar Fortalecido en el Señor En oración En comunión En lectura Para no sucumbir Ante lo que El enemigo te ofrece ¿Y para qué pastor? Para dejar de seguir a Cristo Miren hermano El que te quiere Te encuentra Repítelo conmigo El que te quiere Así dice un meme Y está la policía Botando la puerta De una casa Si tienes una orden De apreción Te van a atalonear ¿A qué te agarra? ¿Cuántos saben Que Dios nos ama? Bueno Que nos va a encontrar Donde estemos Yo ayer pasé aquí Por la mañana Bajando por la bajada Una vez Nueve de la mañana Bajé por la bajada Un cuarto a las once Bajé por la bajada A las doce y media Y me puse un poco Nerviúdico Porque en todo el sector Estaban estos del CTO Con carros Y volados Y uy señor Y yo pasaba Porque uno nunca sabe Pero como el que nada debe Yo cuando veo un policía Yo me siento seguro Ahí está la gente Molestando que Que si la fuerza armada Tiene que ayudar En los ejércitos de seguridad Ayudemos todos hermano Yo siempre les digo Cuando vea soldados Y esté por su casa Cuando vea A gente Denles agua Regáles un refresco Invítenlos un café Si ellos son humanos también Y tienen familia Yo les voy a dar un dato ridículo Saben que los señores Que andan caminando De la fuerza armada Hoy en El Salvador Con los uniformes Con las armas largas Que están limitados Es cierto Si ¿Sabe cuánto ganan? 280 dólares Menos descuento ¿Qué tal si agarramos Algo de los diputados Y se los pasamos Solo pregunta Solo pregunta Algo No yo no dije todo El 90% ¿Qué le sirve más a usted? El que lo anda cuidando Porque lo anda bajando Amigos No caigamos en la tentación El Señor nos está diciendo Que todo el show Que habíamos montado Es caído en pecado No, no caíste en pecado Te fuiste vos solito De boca Porque tú quisiste entrar Tú comenzaste Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Aquí viene mi burrita Que ya vamos a llegar Y agarrar un camino El burrito sabanero Solo que el final cambia Con mi burrito sabanero Voy camino Para el infierno ¿Cómo? Si me ven Si me ven Claro que te ven Amigos y hermanos ¿Qué te ofrecieron? Quiero ser parejo hermano Quiero ser parejo No podemos ser injustos Caballero La muchachita Que te tiene de cabeza Hoy ¿Qué te ofrecieron? ¿Qué te dijo? Usted sabe Que es el único Usted me recuerda A mi papi Pero por la edad Mi amor ¿Qué te ofrecieron? Se lo digo toda la vida Uno que va a centros penales En los penales Las amantes no llegan Ahora te hago la pregunta A ti señorita ¿Qué te ofreció? El muchacho Porque no tiene que ser mayor El muchacho El joven ¿Qué te ofreció? ¿Qué te dijo? Si me amas Dame la prueba de amor Para eso anda Al súper Ahí dan Display Pero este voladito Es VIP Si no hay matrimonio No hay prueba de amor Así de fácil Nosotros Nuestros padres Nos enseñaron Pero quizás nunca Quisimos aprender Y por eso Cometimos muchos errores Esta mañana Cristo mismo Pasó por la tentación Para que lo que le ofrecieron A él Siendo este Farsante Doble cara Hipócrita De Satanás Un derrotado Frente de la cruz de Cristo No te vaya a convencer A ti Te voy a dar los reinos Si me adoras Convertí esta piedra En pan Hermano Usted no se mueva Porque águila No caza mosca Usted tiene que estar Fundamentado Y seguro Que si resistimos Al diablo El diablo Huirá De nosotros El que tiene Es para el que oiga Vamos ahora Gloria al Señor Padre Que privilegio Tener esta conversación Basada en Mateo Capítulo 1 Y capítulo 4 Sabemos que el enemigo Es astuto Y tira dardos De cólera De ira De codicia De resentimiento De placer De fama De poder De belleza De conocimiento Pero Mateo El trago No vaya Al bar Ay yo Hay patechucho Solo bailando No llega A la discoteca Ay yo tengo Problemas Con la lengua Quicheset No le cuente Las cosas Al vecino Resistida Al diablo Y huirá De vosotros En esta mañana Hay una fuerza Imprescindible En nuestras vidas Que se llama Cristo Que sin el Nada podemos hacer El primer paso Amigo Es venir al Conocimiento De Dios Si esta mañana Estás acá Y no conoces A Cristo Como Señor Y Salvador Personal Ponte de pie Y donde estás Queremos orar Por ti Queremos presentarte Que dice la Biblia Referente a la salvación Y el perdón De pecados Mientras nosotros Cantamos Y decimos No hay lugar No hay lugar